Hija de Luis Variara Conquistó mi corazón Sin pensarlo mucho tiempo decidí por siempre quedarme con Él Comprendiendo poco a poco lo que significa vivir esa doble Joven como Él quisiera entregar mi vida en mi climación Descubrir cada momento la llamada del Señor Descubrir cada momento la llamada del Señor Tú que conoces mi vida y los grandes deseos de mi corazón En tus manos deposito toda mi confianza y mi calidad Con tu corazón de Padre escucha las cosas que te pido Habla Jesús de mí, te lo pido por favor Habla Jesús de mí, te lo pido por favor Oh, 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 oh ¡Gracias!